Avanzamos jóvenes, todo listo esta noche, Colonia Cruz Verde, de regreso, esto es la maquina indestructible, esto es la maquina destructora, en todo y su lugar de matamonos. Avanzamos, bienvenidos, mes navideño, mes de pieza, primer baile preposada, estamos ya que empezando las posaditas por allá. Y bueno pues estamos, saludando a la banda presente, buenos hoy, que se den un cita para venir a contorrear un poquito con su prechanga, ya que buenos hoy estamos en el nezo. Bueno, tenemos bastante tiempo que no pisábamos estos lugares, bueno pues no esperamos que sea el primero ni la última vez, que nos emiten para allá la comisión organizadora. Vamos a continuar, seguimos adelante, vamos a continuar con la música sabrosa, vamos a bailar el tema, ¿qué nos dice? Vamos a bailar el tema, nos dice, se llama Monsericalo la gente de Puebla, que nos acompaña, creo que sí, se llama Monsericalo, mi rumba poblana. Monsericalo la gente de Puebla, que nos acompaña, dice, se llama Monsericalo la gente de Puebla. Ya llegaron los escorpiones hoy, pero el verde. ¡Primos! ¡Primos! ¡Primos, a ver, limos, a ver! ¡Papá guarayera! ¡Cúmate mi tierra! ¡Sena la candela! Y se pensaron que no íbamos a venir. ¡Papá guarayera! Pero ya se chingaron porque esa noche estamos aquí. ¡Papá guarayera! Toda la semana el 23 de noviembre. Pero el famoso Gasper. ¡El lliva! ¡Chimboto! ¡Chimbol! ¡Ese es Maya! ¡Pelipe! ¡Ese es Tlacuache! ¡Esto sí me gusta! ¡Chimpeto! ¡El Chimbol! ¡Ese es famoso Sonrisas! ¡El famoso Chopo! ¡Ese es el señor! ¡Ese es Dolor! ¡Ese es el señor!" El negro, el sapo, el pato, el momia, el cholín, el gato, el ranger, el puchetas, abuelo, martín, el diablo, el viva, la lágrima japonesa, el centro de los gabos, Willy, Chucky Colombia colombiana, Colombia mexicana, con el famoso Camargo y el Joker Colombia colombiana, Colombia mexicana, todos los desolvió en el presente La Cruz Verde La Cruz Verde Siempre bailará Juan de Sanales Ese señor El Gonego El Bola Pa' mi copa el bomboso El burro El más sabroso Dice para mi abuelo Que Dios lo tenga Allá en su santa gloria De parte de Churros Dice para Lupe Mi abuelo Dice que nos escucha En el cielo Le Esa noche nos saludamos Aquí así con un super changazo Esperemos que le llega hasta el cielo Va Super Sos No 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 ¡Gah!